Bueno gente, sean bienvenidos a otro video para mi canal, hoy les vengo a hablar acerca de un nuevo Honda y cual es este Honda, pues les voy a estar enseñando ahora mismo, este carro que ustedes están viendo aquí es el nuevo Honda Prelude, se ve bastante deportivo, me encanta, el estilo también se ve bien futurista se ve bonito, se ve bonito para hacer un carro 2026, porque al parecer va a salir el 2026 este carro de verdad tiene un estilo bastante bonito, no va a venir como todos pensamos que podría venir el carro pero no va a ser el motor que todos pensamos, que sea un motor de CV tipo R o un motor que sea performance para el carro en este caso el carro va a ser de un motor híbrido que va a estar acoplado con un motor 2.0 litros me imagino yo que va a ser aspirado, no sé si hay algún carro híbrido turco, no lo he visto este Prelude nuevo va a salir híbrido, hasta ahora donde tengo entendido va a salir híbrido si salen otras opciones que no sea híbrido y sea pues como hicieron con la Civic, que tiene un montón de opciones aparte de la versión híbrida, Sport, tipo R, la versión base, no estaría mal que hicieran lo mismo con el Prelude ya que lo van a volver a traer, de verdad, de verdad, yo siento que haría muy buena venta por como se ve de estilo y por lo que se ve como precios aproximados de lo que estoy viendo puede estar no más de 40 mil pesos, por lo menos en Estados Unidos puede que haga muy buena venta, me gusta, me gusta mucho el estilo, me encanta y de verdad, de verdad, me encantaría poder comprarme, si sale y llega para mi país, me lo compraría si da muy buen resultado, entonces me lo compro, pero hasta como estoy viendo de verdad, de verdad, el estilo del carro se ve bastante bello a ver cómo saldrá en estos años que vienen, ese carro y que sigan añadiendo más carros de los que hay en la lista que ellos tengan, quiera Dios y el carro, y hay un carro bueno que vengan por ahí, no solamente con Honda, sino con otras marcas pero, en este caso con Honda, está bastante aceptable por lo que estoy viendo aquí en las informaciones se entiende que en la versión estándar, o sea, el modelo normal va a ser front-wheel drive pero, se espera que también pongan una versión en el wheel drive que esa sería ya la versión cara de ese para luz van a venir dos versiones, la versión sport que va a estar en 31 mil dólares yo espero que este carro de verdad tenga bastante potencial, si sale, de que valga la pena pero, si, sin nada más que decir, hasta aquí el video dale like, comenta, sin nada más que decir pues, chao